Música Le damos la bienvenida a su segunda emisión de su informativo Noticiel.mx con las noticias más relevantes de las últimas horas en seguridad, espectáculos y deportes. Mi nombre es Sandra Ballesteros y esta es la información. Música López Obrador recibió su constancia de mayoría como presidente constitucional electo. Andrés Manuel López Obrador recibió este miércoles del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo para el periodo 2018-2024. Con ello, Andrés Manuel se convertirá a partir del próximo 1 de diciembre en el presidente constitucional número 65 de la República Mexicana. En sesión pública solemne, la presidenta de la Sala Superior del Tribunal, Yanín Madelín Notalora Malacis, entregó la constancia correspondiente a López Obrador y dijo que el país vive un momento histórico en materia de democracia. Destacó que la entrega de la constancia de presidente electo es el momento culminante después de que 56 millones de ciudadanos emitieron su voto. Para Noticiel.mx, Luz Enrique Sánchez. Presentan iniciativa para regular la publicidad oficial. Con el propósito de que no se asignen grandes cantidades de dinero a la publicidad y comunicaciones oficiales del gobierno, el diputado Pedro Kumamoto presentó la iniciativa denominada Mi Dinero no es Chayote, con la que pretende fiscalizar los trabajos de comunicación y finanzas asignadas a las áreas de comunicación social de las dependencias gubernamentales, a través de un consejo consultivo ciudadano. Dijo que se pretende que la comunicación oficial y la publicidad de gobierno no sean utilizadas de manera amañada con fines electorales o reconocimiento político. Por otra parte, la Comisión Legislativa de Responsabilidades aprobó el dictamen que crea la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, la cual plantea reglamentar la difusión y gasto en medios de comunicación por parte de las dependencias públicas, incluso las que contratan para redes sociales. La propuesta de legislación tiene por objeto proteger las libertades de expresión y de información y contempla sanciones a aquellos servidores públicos que no acaten la nueva ley. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Alberto Uribe entrega la base de bomberos para dar una respuesta más rápida a la ciudadanía. El presidente municipal, Alberto Uribe Camacho, realizó el corte de listón, que dio formal apertura a la Cuarta Base de Protección Civil y Bomberos Tlajomulco. El objetivo de la construcción es poder ampliar la cobertura de los servicios de emergencia, que se prestan en una de las zonas donde se concentra el mayor número de pobladores del municipio, la zona valle, contando aproximadamente con una población de más de 350.000 personas en diversos fraccionamientos y localidades como son San Sebastián el Grande, Concepción del Valle, Santa Fe, Villas de la Hacienda, Real del Sol, Villa Alta, etc. Alberto Uribe Camacho habló de las importantes mejoras que lograron en su administración en todos los sentidos, la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Del equipamiento que recibimos la dirección, ustedes lo deben de saber, los que tienen más años, a lo que hemos estado entregando es otra cosa completamente diferente. Este lugar tiene para crecer mucho más, tiene para hacer una escuela en donde podamos estar ensayando. Para Noticiel.mx, Octavio Bernelas. Casas abandonadas por falta de servicios, asegura la Canadevi. La falta de servicios públicos ha redundado en el abandono de fincas nuevas, sobre todo las ubicadas en la zona periférica. Reconoce el titular de la Cámara Nacional de Vivienda en Jalisco, quien reconoce también que estas fincas han sido utilizadas para actos ilícitos, como la aparición de fosas clandestinas. En este sentido, refiere que a ellos también les impacta esta situación y todo se debe a que los ayuntamientos no han hecho su trabajo. Están ahí los temas, ahora sí que jurídicos, de quién es la propiedad, en qué proceso están de recuperación o qué situación guardan. Pero digo, sin duda, en una sociedad a nadie nos conviene que existan estos focos de problemas en el abandono y que son utilizados para actividades ilícitas. Pues creo que ese es un problema general más que de industria. En los últimos 35 días han aparecido 36 personas que fueron extraídas de fosas clandestinas en seis puntos del área metropolitana de Guadalajara. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Reconoce el gobernador una guerra de baja intensidad ante los hechos delictivos que se han presentado últimamente. Las pugnas entre los grupos delictivos que actúan en Jalisco provocan sensaciones de intranquilidad en la ciudadanía. Reconoce el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien califica como una guerra de baja intensidad a estos hechos. Agrega que se han localizado tantos cadáveres inhumanos de manera clandestina porque es el resultado del seguimiento de investigaciones. Por parte de la Fiscalía hemos encontrado esta guerra de baja intensidad que si bien se da entre los grupos, estamos encontrando dónde están y estamos previniendo, hay detenidos, hay información. Eso es lo que nos está generando el encontrar esta situación que no se escone en Jalisco. Que se actúa, se investiga, hay detenidos. Le voy a pedir al fiscal que mañana mismo les dé una información puntual y completa de quiénes son, dónde están, quiénes son los detenidos, los identificados, los que ya están siendo, se está avanzando con peritos, se está dando trato a las familias y esa es la instrucción que les he dado. Imaginen ustedes en tan poco tiempo de haber hecho un hallazgo de esta naturaleza, habla de la guerra, del enfrentamiento que hay de baja intensidad, pero que no estamos dejando pasar por alto la detención de integrantes de la misma. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2007 y octubre de 2016 se reportaron 855 fosas clandestinas con 1.548 cadáveres, de los que se identificaron 796 cuerpos. Jalisco reportó 89 fosas con 243 cadáveres de ese total. Del primer sitio lo ocupa Guerrero con 510, le sigue Durango con 373, Coahuila con 364 y Tamaulipas con 342. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En materia de seguridad acribillan a un hombre en la colonia Alfredo Barba, le dan 35 disparos. Asesinan a tiros a un hombre en Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo, colonia Alfredo Barba, en Tlaquepaque. La agresión fue reportada por vecinos que escucharon las detonaciones en la calle Emiliano Zapata, por lo que al acudir a verificar los policías, encontraron un hombre muerto a tiros. En el lugar, los peritos de criminalística localizaron 35 casquillos de las balas que le fueron disparadas a la víctima. Para Noticiel.mx, Octavio Ornelas. Y matan a una mujer en la sala de su casa. Amigos de Noticiel, ahora estamos transmitiendo desde la calle Mojonera, entre Milano y Fresno, en la colonia Morelos, en Guadalajara, donde se registró aquí una ejecución más. Una mujer que se encontraba dentro de su casa, fue ultimada de varios balazos luego de que llegaron por lo menos unos tres sujetos, ingresaron hasta su domicilio y en la sala de su casa le dispararon. Después se iban a la fuga cuando llegaron los elementos de la policía municipal y los paramédicos de la Cruz Verde, Leonardo Oliva, se dieron cuenta que esta persona ya había dejado de existir. Por lo tanto, esta ola de ejecuciones aún continúa en la ciudad y esta persona también será llevada a las instalaciones de la morgue, donde le será practicada la autopsia correspondiente. Reportado para Noticiel, Antonio Neri. En la colonia San Miguel de Mezquitán, un muerto y un herido tras una riña. Un hombre fue muerto de un tiro en la cabeza. Luego de participar en una riña, otro sujeto resultó con lesiones de golpes. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tamaulipas y Federalismo, en la colonia San Miguel de Mezquitán, en Guadalajara. En ese sitio, dos hombres se habrían enfrentado a golpes por problemas vecinales. Luego uno sacó un arma de fuego, le hizo un disparo en la cabeza a otro para provocarle la muerte. El herido a golpes fue llevado a recibir atención médica en calidad de detenido. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. En los deportes, el gobernador Jorge Aristóteles reconoce a los deportistas que participaron en los centroamericanos. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, se reunió con atletas del estado que aportaron 37 medallas de oro, 22 de plata y 27 de bronce en los Juegos Centroamericanos. Aristóteles Sandoval recibió en casa Jalisco a los 102 atletas que pusieron en alto el nombre de Jalisco y México, motivo por lo cual se mostró muy contento y orgulloso, pues el deporte jalisciense destaca a nivel nacional. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez. En más de deportes. Robert Dante Ziboldi, técnico campeón del fútbol mexicano con Santos Laguna, renunció a su cargo debido a problemas extracancha con uno de sus jugadores y serán las próximas horas cuando la directiva anuncie los motivos del caso. Sin embargo, en un comunicado, el uruguayo naturalizado mexicano informó que durante el fin de semana fue traído de nuestra atención que se han registrado una serie de diferencias entre el cuerpo técnico, las cuales derivaron en un conflicto con un jugador, rompiendo de manera irreparable códigos de ética. Para Noticiel.mx, Octavio Arnelas. Altair Jarabo celebra su cumpleaños en medio de grabaciones de una telenovela. La producción de la telenovela Por Amar Sin Ley, que se encuentra en la plena grabación de su segunda temporada, festejó con un pastel a la actriz Altair Jarabo, con motivo de su cumpleaños número 32. Producida por José Alberto Castro, las grabaciones de la nueva temporada de esta historia se llevan a cabo en el Foro 15 de Televisa San Ángel. Ahí, los actores Víctor García, José María Torre, así como el equipo de producción, se reunieron para acompañar a la actriz en esta celebración. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez. Acróbata mexicana en un espectáculo londinense. La artista aérea, Jamel Rodríguez, es la única mexicana que participa en el espectáculo acrobático y de cabaret, Club Suizel, en el Teatro Roundhouse del Norte de Londres. Es la primera vez que empezamos el tour en Europa, siempre se ha presentado en Australia. Entonces, lo que estamos esperando es la innovación del espectáculo, que es completamente diferente, no hay un espectáculo como este en ninguna parte. Entonces, es como la iniciación de una aventura nueva. Club Suizel combina el cabaret, la música con orquesta en vivo, la acrobacia y el baile con artistas invitados de Nueva York, Bélgica, Australia y México. Rodríguez señaló que su amor por la acrobacia comenzó en un circo mexicano. Todo empezó porque vi a un grupo de cirqueros en Jalapa, Veracruz, de hecho, en un festival de folclor, y vi que estaban haciendo malabares y con el uniciclo y todo eso, y me llamó muchísimo la atención. Hasta aquí llegamos con la información. Síganos las 24 horas a través de redes sociales y de nuestra página web noticel.mx.